Pérez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ay adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me deíste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte No verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me ha enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Me hagas más daño Ya no Ya no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!